Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, continuamos con la Liga de Campeones de la CONCACAF En su edición de cuartos de final de vuelta Y en esta ocasión amigos, el Cruz Azul buscará aprovechar su localía Cuando recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Toronto Amigos, como recordaremos en los cuartos de final de ida El Cruz Azul, el Cruz Azul terminó por ganarle 3 a 1 al equipo de Toronto Ahora amigos, llegarán bastante relajados este compromiso Sabiendo que calificaron como líderes en la Liga MX Y ahora amigos, con esta ventaja, buscarán sellar su pase hasta las semifinales en el Estadio Azteca Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Toronto Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También podrás seguirlo gratis y totalmente en vivo desde tu celular En la página o en la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video